Hola, papito, hola, mamita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar y poder practicar lo que hemos aprendido, el vocabulario que hemos ido aprendiendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a dar un modelo y después te lo vas a hacer. Observa atentamente, ¿sí? Look at here. One, two, three. Table. Chair. This is my backpack. Can I need backpack? I have notebook. Notebook. There's your keys. Brush. Scissor. What else? Glue. Tempera. Color pencils. Color pencil. Yellow. Green. Orange. Blue. 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 Red. OK. Ahora, te toca a ti hacer un video igual. Mencionando todo el vocabulario que hemos aprendido. ¿Qué te parece? Te toca a ti ahora. OK. Nos vemos en el siguiente video. Goodbye.